En la Plaza de Toros, Rodolfo Rodríguez El Pana, en Apisaco, el gobernador Mariano González Zarur, inauguró este martes 24 de marzo la Feria Baza Movera México, Estrategia de Vinculación de la Oferta Educativa Superior para Jóvenes de Preparatoria Becarios del Programa Federal Prospera. En el evento, la delegada estatal de Prospera, Beatriz López Rojas, sostuvo que en Tlaxcala se aplica de manera corresponsable las líneas de acción del gobierno federal en atención de los sectores más vulnerables. Jóvenes becarios Prospera, ustedes han transitado por uno de los programas pilares de la política social del gobierno de la Presidencia de la República, donde sus familias han generado condiciones para que ustedes estudien y salgan adelante. Por su parte, Marlene Arellano, directora general de vinculación del programa Prospera, dijo que para el desarrollo humano de las poblaciones en condiciones vulnerables, es necesario brindar apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos. Estas ferias son para ustedes, para que lo disfruten, para que aprendan, para que sea lo que ustedes quieran hacer, estudiar, trabajar, emprender, lo hagan con las mejores herramientas y lo hagan con todas las ganas. A nombre de los becarios, Carlos Alberto Sánchez resaltó que gracias a la política social que emprenden los gobiernos federal y estatal, su calidad de vida ha mejorado en diferentes rubros. Y los nuevos beneficios que nos otorga Prospera, los jóvenes beneficiarios gozamos de una mejor calidad de vida, de contar con una beca para nuestros estudios universitarios o técnicos superiores, de otorgar los estímulos para las inscripciones en las universidades y asimismo se nos apoya en la incensión laboral y de tener prioridad en el Servicio Nacional de Empleo y en el programa Bécate que nos brinda capacitación laboral. Al tomar la palabra ante cientos de jóvenes de preparatoria, el gobernador Mariano González destacó que la educación es el motor de cambio en el desarrollo de una sociedad, de ahí la inversión histórica al sector en cuatro años de gobierno. En los cuatro años que llevamos de gobierno realizamos una inversión histórica en el sector educativo de más de mil seiscientos millones de pesos para la construcción, rehabilitación, mantenimiento normal y correctivo y equipamiento de escuelas, de laboratorios, de mobiliario de todos los niveles y vamos a seguir trabajando a favor de la educación de Tlaxcala este y el próximo año que seguiré coordinando los esfuerzos de mis paisanas y mis paisanos tlaxcaltecas. Refrendó además su compromiso para seguir fortaleciendo la educación con la construcción y mantenimiento de escuelas del nivel medio superior. También ampliamos y equipamos planteles de los COVATS, de los CESITES, de los EBETIS, de los CONALEPS, de las universidades politécnicas, de los tecnológicos, de la universidad tecnológica, además de que se construyeron nuevos COVATS y CESITES. En el Estado hay más de diecisiete mil becarios de jóvenes Prospera y tan sólo en este ciclo escolar 2014-2015, mil quinientos cuarenta y ocho alumnos de educación superior pertenecientes a las familias Prospera ya cuentan con una beca PRONAVES que les garantiza la realización de sus estudios universitarios. El 50% de estas becas las aporta el gobierno del Estado porque tenemos que ser solidarios. Para poder entregar un Estado en mejores condiciones para vivir, señaló que continuará trabajando a favor de los sectores más desprotegidos con obras de infraestructura básica, además de promover la inversión pública y privada que generen más y mejores empleos para los tlaxcaltecas. Para el Sistema de Noticias, Adam Morales.